Plataforma F-Vision, el pensamiento donde debe estar. Un producto de F-Vision. Las empresas exitosas manejan con claridad los niveles de operación, gestión y pensamiento estratégico y todo a su interior se enmarca en esta línea. ¿Los cuerpos colegiados y las reuniones de su empresa están alineados con los niveles de operación y estrategia? Lo acompañamos a alinear sus cuerpos colegiados y reuniones dentro de la línea de operación y pensamiento estratégico. ¡Contáctenos! Somos F-Vision.